¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¿Tienen otra? ¡Sí! ¡Sí! Me alegro que está viendo haya tenido que recurrir a mi marito, ni a mis padres, ni a nadie para que los pida otra! ¡Ja! 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 ¡No! Bueno, vamos a terminar ahora sí. Una pieza, Zulu. Los Zulus son eminentemente cristianos, sí. Y su idioma es el Bantú. Así que le vamos a cantar en Bantú. Una pieza que lleva el título Siyahamba. Siyahamba. La cantan muchas corales, la verdad. Porque es muy bonita. Bueno, a nosotros nos lo parece. Y significa vamos caminando hacia la luz de Dios. Nosotros, de aquí, vamos caminando afuera. A casa y dejamos los focos y las luces aquí. Sí. Así que... Ahora sí, muchísimas gracias de verdad por su presencia, por vuestra presencia. Y nos vemos en otra, que tenemos muchos conciertos por aquí, ¿eh? En Navidad, que no me entere yo. El de Santa Clara está el 6 de Enero, ¿eh? Santa Clara, Domingo de Reyes. Lo que no sé es la hora, pero... Estad atentos. A las doce, Santa Clara. A las doce en Santa Clara. El 6 de Enero. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias de verdad. Y nos vamos con Siyahamba. Siyahamba, 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 Siyahamba. Siyahamba, 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 Siyahamba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!